Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento, tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. No te enojes, Yamil, vas a decir cuando te esté diciendo la garganta. Te miré, me confundió el llanto que rotó. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo lo tenía todo y lo perdí. Lo perdí, contigo lo tenía todo y lo perdí.